Hoy y mañana, 5 y 6 de junio, se llevará a cabo en México la 59ª edición del Foro APA, una organización internacional integrada por un total de 20 autoridades de la región, líderes en privacidad y protección de datos. Y vamos a conversar al respecto sobre esta importante reunión internacional con Josefina Román, la doctora Josefina Román, quien es comisionada del INAI. ¿Qué tal, comisionada? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Pascal. Buenos días. Gracias. Bueno, pues, ¿cuál es la importancia de este foro y, digamos, cuál podrá ser el beneficio en el caso del INAI? Que, como sabemos, como hemos comentado ampliamente en este programa, pues en este momento es una institución que se encuentra, lamentablemente, trabajando a medias porque el Senado no ha querido, pues, darle los comisionados que necesita para poder sesionar, para poder hacer el quórum. Pero cuéntenos, en primer lugar, comisionada, ¿cuál es la importancia de esta reunión? Gracias, Pascal. Mira, es muy importante. Efectivamente, desde el INAI tutelamos dos derechos humanos. Uno es acceso a la información pública, pero otro, exactamente igual de importante, es el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. En este sentido, México, a través del INAI, forma parte del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico. ¿Por qué es muy importante? México es sede. Tú ya decías bien, son 20 autoridades de la región de Asia Pacífico y tendremos en México, por ejemplo, autoridades de datos de Canadá, de Estados Unidos, de Singapur, de Japón. Entonces, el programa es muy robusto. Queremos hablar, por ejemplo, de la protección de la individualidad en el metaverso. Estos países de Asia Pacífico se distinguen porque son vanguardistas en materia de tecnologías digitales o inteligencia artificial. Entonces, la idea es compartir prácticas exitosas de protección de datos en esta región de Asia y también desde México compartir lo que hemos trabajado, por ejemplo, en grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos guías de protección de datos en siete lenguas originarias. Entonces, esa es la idea, reflexionar acerca del derecho a la privacidad y también identificar de cada uno de estos países las mejores prácticas internacionales. ¿Cuál es el principal reto que tenemos en México hoy en día en materia de privacidad y protección de datos personales, comisionada? Me parece, Pascal, que el reto es privacidad de datos tratándose de particulares. En sujetos obligados, es decir, instituciones públicas que competen al INAI, estamos hablando de por ahí de más de 800 sujetos obligados. Pero tratándose de particulares, Pascal, de acuerdo a un censo del INEGI, alrededor de cinco millones de personas físicas y morales hacen tratamiento de datos personales. Entonces, me parece que el reto está en el cumplimiento de la ley por parte de particulares. Bueno, aprovechando que estamos enlazados, hace un momento decía yo que porque el Senado no ha designado los comisionados del INAI, por lo menos no los suficientes para que pueda tener quórum, en torno de esto hay una noticia importante, porque después de dos meses de parálisis, el Pleno del INAI va a poder sesionar de manera extraordinaria, acatando un amparo promovido en un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. ¿Por qué no nos cuenta brevemente cómo está esto? Sí, Pascal, muchas gracias. Justamente hoy sesionaremos desde el Pleno del INAI a la una de la tarde. Entonces, estaremos sesionando solamente para efectos de este amparo. Seremos muy respetuosos del principio de relatividad. Entonces, bueno, sesionaremos a la una de la tarde. Seguramente será una sesión breve porque solamente ese asunto podemos resolver. Pero también te adelanto que no es el único amparo. Parece que ya tenemos varios. Sí, y bueno, se van sumando. Entonces, creo que sí iremos al menos sesionando de cada uno de los amparos que jueces de distrito van resolviendo. Este solo es el primero y ya iremos programando lo demás para cumplimentar las ejecutorias en tiempo y en forma. De acuerdo. Entonces, una persona cuyo tema, cuyo recurso no puede ser discutido y votado por los comisionados del INAI por la falta de un comisionado para hacer el quórum, ¿pueden acudir ante una autoridad judicial buscando un amparo para que esto se pueda discutir? Sí, por supuesto. Lo que han hecho en estos amparos, Pascal, justamente una persona solicita información. La institución pública federal no contestó, contestó mal, acude al INAI. Nosotros tenemos el proyecto ya de la resolución, pero no podemos votarlo. ¿Qué es lo que hace esta persona? Se va al amparo indirecto. Y entonces el juez nos ordena que tenemos que sesionar con los cuatro comisionados que hoy somos y resolver este recurso de revisión. Bueno, me quedan unos segundos, pero ¿cuántos casos están, digamos, congelados por la falta de quórum que podrían acudir a esta vía para que sean discutidos y votados? Debemos estar por ahí de alrededor de 5 mil medios de impugnación, Pascal, porque cada semana, cada miércoles, veníamos sesionando alrededor de 500 asuntos, entre acceso a la información pública, pero también protección de datos personales. Eso es bien importante decirlo, porque en un principio yo te decía, tan importante es entregar la información pública como la parte de datos personales. Tenemos asuntos del Seguro Social, del Issste, en donde hay personas solicitando expedientes clínicos o semanas cotizadas para jubilarse. Entonces, estos asuntos también son importantes. Pues sí, bueno, estaremos pendientes del foro de APA y también de estos amparos. Doctora, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias, Pascal. Buen día. Josefina Román, comisionada del INAI.